Tomar inmunocal todos los días puede ayudar a equilibrar electromagnéticamente tus células y protegerlas de la oxidación, recargar tu organismo, regular las deficiencias de tu sistema inmune y evitar que tu cuerpo se autodevore. Cuando tomas inmunocal, ayudas a elevar los niveles de glutatión, a mantener un sistema inmunológico fuerte y a reparar el código genético de tu ADN. Cuando tomas inmunocal, ayudas a tus células a recargarse y asimilar los nutrientes que tu cuerpo necesita para trabajar a un nivel óptimo. Cuando tomas inmunocal, contribuyes a controlar el estrés oxidativo, a eliminar las toxinas y a combatir los radicales libres. Cuando tomas inmunocal, puedes tener un cuerpo más atractivo, sano y fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!